... ... ¿Qué gracia con pastor para el cine, para la foto? ¿Qué puente por ahí con cada uno? ... Mañana el 10 es y le vamos a estar a abordarle... La pasa antigua y ahora van a ir a un chico que nació, a un niño que nació. Si se levanta, me se levanta. Si pasa una, pasa anterior. ¿La has cogido bien todo? ¿Ven un poco qué parte hay? ¿Me la fallé? ¿Ahora sí?